El presidente municipal de Agua Prieta, Sonora, Jesús Alfonso Montaño Durazo, entregó un documento al presidente Andrés Manuel López Obrador, solicitando la inclusión de la localidad en el programa de mejoramiento urbano, misma que ya fue autorizada, además de recursos para obras de infraestructura. El alcalde de Agua Prieta, Sonora, Jesús Alfonso Montaño Durazo, confirmó que pronto recibirá la visita de la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y de Vivienda de la Sedatu, Karina Arbizu, en virtud de que el municipio recibirá apoyo del Programa de Mejoramiento Urbano 2020. El alcalde entregó su petición de apoyo al presidente de la República durante su visita al estado de Sonora, donde le solicita una planta de tratamiento de aguas residuales y alcantarillado, además de recursos para el proyecto del nuevo puerto de entrada número 2, en el cual autoridades de Estados Unidos ya tienen un avance del presupuesto que se requiere.